Hola amigos, feliz día de San Valentín, feliz día de la amistad. Qué lindo que haya un día, con más cliché que suene y cursi que suene, en el cual podamos celebrar el concepto del amor, que es lo que justamente impregna las relaciones positivas, amistades, noviazgos, matrimonios, etc. Y por supuesto, impregna también nuestros equipos, nuestra relación con nuestros equipos, la generación de camaradería, la generación de liderazgo. Y pensando justamente en esos términos, es que te quería grabar este video sobre la importancia de no solamente desarrollar una cultura y un ecosistema de liderazgo, sino una cultura y un ecosistema de amor dentro de tu organización. El amor es la energía más potente del universo. Y lo más lindo es que tú eres el motor de esa generación, tú eres la planta nuclear. Y cuando se une a otras plantas nucleares, cosas increíbles puedes tener. De hecho, yo tengo en el, me acabo de acordar, en el refrigerador, en mi heladera, tengo una, un imán que me regaló mi patrocinadora, que es, dice, que es de una acotación de Tony Robbins, que dice, cuando el amor y la debilidad trabajan de la mano, vas a lograr cosas gigantes. Y es así. Es así en todas las profesiones, y por supuesto en las nuestras, sobre todo porque trabajamos con tanta gente. Gente, hay un concepto que mis patrocinadores crearon y te lo regalo, que se llama Liderazgo Cuchi Cuchi. Toma Maxwell, toma nota. Y es liderazgo basado en amor. Es liderazgo basado en generalmente preocuparte por la gente, generalmente preocuparte por cómo están. Y eso es lo que a mí me ha costado bastante. Yo siendo tan virginiano, por así decirlo, tan práctico y suelto de huesos, que en mis primeros años fue muy difícil para mí crear ese sentimiento de familia. Porque era muy táctico. Y dicen de que el viaje más largo del mundo es de acá, acá, al corazón. Y yo lo sigo recorriendo, créeme. Cada día aprendo más a conectarme con mis emociones para poder trascenderlas hacia mi equipo y, si queremos ser prácticos, duplicarlas también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hoy día haz algo amoroso por tu equipo. Seguramente el Día de San Valentín está diseñado para celebrarlo con un novio, una novia, un esposo, una esposa. Es el Día de la Amistad, también se dice. Pero bueno, créeme que tú tienes una relación con tu equipo. Demuéstrales el amor que tienes por ellos. El amor es el pegamento de toda organización. Y recuerda que tú eres el generador. La falta de amor, por otro lado, es bastante desafiante, también. Cuando uno actúa desde la malicia, desde el rencor, desde la bronca. Y he visto, si queremos hablar de la profesión, mucha gente que trabaja desde ahí. No desde la luz y el amor, sino desde la bronca, la envidia, el rencor y deseando más las cosas a la gente. Y puede ser que esas personas progresen en un tiempo corto, pero no dura. No dura. Y siempre el tiempo da la razón. Por eso que yo siempre me voy a suscribir a una de las frases más simples, pero más potentes que se han dicho en la historia. Es una frase que dice este señor de acá, John Lennon, en una canción que dice All you need is love. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Qué simple. Pero la has cantado 20 veces y dices, claro. A veces las soluciones a las ecuaciones más complejas son justamente las soluciones más simples. Así que te invito a que el día de hoy hagas un acto de amor por tu equipo, para la gente que más te importa. Impréndice un poco más de liderazgo cuchi-cuchi. Cuchi-cuchi por los abrazos. Y los patrocinadores son una pareja, son una linda pareja. Y siempre está la dinámica que él habla de la visión. Él está justamente con el cuchillo entre los dientes mostrando el camino y ella es la que abraza y construye el espíritu emocional de las personas para poder alcanzar esa visión y estar en la cancha sin morir en el intento. Todo basado en el amor, por eso lo llama liderazgo cuchi-cuchi. Y eso es un día muy importante. Si bien también ella da la visión y marca el camino, su rol siempre ha sido de dar ese cariño y ese sentimiento de pertenencia a través de un simple abrazo, a través de un simple comentario o un lindo mensaje. Y eso es lo que te recomiendo que hagas. Las organizaciones más grandes del mundo están impregnadas y están con una fundación muy importante basada en el amor. Así que te dejo con ese mensaje hoy día a día de San Valentín, día del amor, donde lo celebramos, lo proyectamos, lo lanzamos a todos los blancos. Y si tienes algún rencor, algo que hay que yo quiero hacer eso, pero lo que pasa es que tú no sabes cómo está pasando ahorita lo que mi equipo pasa. Y que, ¿verdad? El amor siendo la fuerza más fuerte del universo es también son tus municiones más fuertes del universo. Cualquier desafío, impregnalo de amor, mándale luz a esa persona que de repente no te está haciendo tanto bien. A mí me ha pasado y créeme, es increíble. Nunca he contado eso en realidad, realmente. Me ya me estaba despidiendo porque me acordé de eso y ya me retocuento. Yo tuve como dos años, tres años un némesis. Realmente por allá hace tantos años. dentro de la profesión. Un némesis. No sé por qué se la agarró conmigo, me detestaba y era notable. Creo que hasta me lo dijo. Y yo estaba como que, ¿pero por qué? Tratando de cuestionar y de hecho me daba bronca y no tenía pensamientos muy simpáticos con respecto a él y todo. Sin embargo, una vez hice el cambio y dije, voy a llenarlo de amor, lo voy a mandar luz y empezar a rezar por él. Por él y por su familia. Voy a mandarle luz, 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 amor, 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 amor. Y es como que el universo me estaba mandando ese desafío a mí. Ese era mi aprendizaje. Aprender a través del amor cómo sanar situaciones complicadas. A las dos semanas esa profesora se fue de la compañía. Después de casi tres años. Desapareció. Mi gran maestro terminó la lección y se tuvo que ir a otro lado. Así que ahora te dejo con ese segundo mensaje también. Bueno, un abrazo grande. Que tengas un gran día. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo tú puedas verlo. Y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado Multinivel Radical que solamente se lo doy a mi equipo personal pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.